La madrugada de este jueves, la legislatura del Congreso de Quintana Roo aprobó el paquete fiscal para el Estado y en este se autoriza un presupuesto de $41,081,634,214. Estos recursos se destinarán en un porcentaje de hasta 42.6% a programas vinculados al desarrollo y bienestar de Quintana Roo. El secretario de Finanzas y Planeación, Eugenio Seura Vázquez, señaló que este paquete fiscal contempla igual una reorganización de impuestos. Como aprovechamiento no lo contemplan, pero como derecho sí. Y el que sí es un impuesto nuevo, por así decirlo, es el impuesto a las bebidas alcohólicas del 4.5%. Este impuesto en realidad nos estamos homologando, por así decirlo, ya que más de la mitad de las entidades federativas ya tienen ese impuesto y nosotros somos los nuevos en esto. En los rubros más importantes se menciona el desarrollo social, el cual incrementó un 379% con relación al año inmediato. También el sistema para el desarrollo integral de la familia DIF tendrá un incremento del 105%. La seguridad pública en Quintana Roo también se verá beneficiada con un 11.4% más de presupuesto y el sector educativo tendrá un incremento del 7% adicional al que se está manejando en este 2022. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.